El crimen de Mocejón, el asesinato del pequeño Mateo, lo que ha puesto de manifiesto es el profundo desconocimiento que se tiene acerca de las enfermedades mentales y de la discapacidad por cuestiones de tipo mental, que no necesariamente tiene que ver con todo el amplio espectro de la salud mental. Así que he decidido hacer este vídeo para, primero, informarte de los cuatro niveles de afectación que puede provocar un malestar, un problema de salud mental, enmarcar el caso del presunto asesino dentro de estos cuatro niveles, y finalmente concluir con una reflexión en la que te relataré, te diré cuáles son las certezas que podemos extraer de momento de este acontecimiento, sobre todo respecto al movimiento social que se ha dado, que la verdad que demuestra una gran hipocresía por parte de las instituciones, de los políticos, de los medios de comunicación, que en pro de no enfatizar y no alimentar el odio en contra de los inmigrantes, sí que han contribuido a incrementar el odio hacia otro colectivo igual de desprotegido o incluso más que son los enfermos mentales. Sí, porque esta noticia, tal como se ha tratado, no ha garantizado la misma protección para el colectivo de inmigrantes que para el colectivo de enfermos mentales. Te lo voy a detallar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Sí, mira, vamos a iniciar, vamos a partir este vídeo en dos partes. La primera parte te voy a detallar, digamos, por orden de gravedad, cómo se puede enmarcar el malestar psicológico hasta llegar a la incapacidad, que el máximo nivel de malestar, y cómo esos cuatro niveles en los que yo te lo voy a repartir, todos entran dentro de lo que es el marco de la salud mental, pero que, en fin, con unos grados importantes de diferenciación. Bien, en la segunda parte del vídeo vamos a hablar precisamente del fenómeno social que se ha montado, que ha sido un fenómeno de pura hipocresía, donde los medios de comunicación, desde mi punto de vista, han contribuido. Por un lado, han querido evitar la difusión del odio en contra de los inmigrantes porque queda bien, porque es políticamente correcto, pero han sido totalmente descuidados a la hora de propagar posiblemente la fobia hacia los enfermos mentales, cuya mayoría de ellos, ojo, y esto son datos reales, la mayoría de ellos suelen ser más bien víctimas de delitos, abusos y engaños, en lugar de ser perpetradores de lo mismo. Así que fíjate cómo se ha querido ser tan correctos con uno, pero no querer usar el mismo criterio con otro colectivo. Al final, pues aquellos que señalan a otros que están propagando el odio, lo acaban propagando hacia otros colectivos sin darse cuenta. Tremendo. Pero vamos a ver un poquito el tema de la diferenciación por grados. En psicología hay cuatro grados de gravedad referido a los problemas, los malestares mentales. El primero son los estados emocionales transitorios que solo suponen una incomodidad o malestar, pues un enfado, en fin. Tú puedes tener periodo de estar más o menos enfadado con el mundo, pero esto no te supone ningún trastorno, ninguna enfermedad mental. No es diagnosticable, tienes un malestar generalizado y decides acudir a un psicólogo. Para eso no vas a un psiquiatra. Incluso te puede provocar ciertos niveles de estrés, ciertos niveles de comportamiento, prontos conflictos con los demás. Bueno, hay gente que para eso se toma un orfidal, se toma calmante, se bebe tila, busca automedicación incluso, porque no estamos ante una enfermedad a todos los efectos. Pero cuando esto, digamos, se mantiene durante el tiempo y además afecta a la persona en distintos ámbitos, puede ser la señal de un trastorno latente. Entonces entraríamos en el segundo nivel de gravedad, segundo D4, que es el nivel de trastorno. Un trastorno que es algo que es diagnosticable en base a lo que es el DSM, DSM-5. Estamos en la quinta edición del DSM-5, que es el Vademecum de enfermedades y trastornos mentales, que recoge oficialmente todas las enfermedades. Los trastornos mentales lo tengo ahí, además, en mi librería. Y además recoge los criterios diagnósticos para que se pueda enmarcar a una persona dentro de un determinado trastorno en base a una serie de criterios. Y es algo muy tipificado de una manera casi aritmética y no te permite salir de ahí, no te lleva a confusiones, por así decirlo. Son tipificaciones muy concretas que una persona o cumple con normalmente tres o más criterios o directamente no es diagnosticable su trastorno, ¿vale? Estamos en el campo de los trastornos que ya se empiezan a diagnosticar. Uno, estados emocionales no se diagnostican, se sienten. Dos, trastornos que se diagnostican. Tres, enfermedades. Es decir, cuando estamos ante algo que es crónico, ¿vale? Algo que ya, pues, algo que se protrae en el tiempo, ¿vale? Y que requiere no solo de un tratamiento psicológico, sino también de un tratamiento farmacológico, ¿vale? Los trastornos en general se pueden resolver con psicoterapia, lo más habitual, por lo tanto con tratamiento psicológico. Pero las enfermedades requieren también de un tratamiento farmacológico, ¿vale? Aquí tenemos una diferencia importante. Y finalmente tenemos el cuarto grado de gravedad, que es la incapacidad. Es decir, la enfermedad que provoca incapacidad, que puede ir por grados, ¿no? Por niveles, por porcentajes, ¿bien? De estas últimas, ojo, ¿vale? Cuando llegamos a incapacidades de alto porcentaje, por encima de 75%, estamos diciendo, estamos prácticamente sosteniendo que la enfermedad de esa persona le provoca una incapacidad que le hace prácticamente imposible vivir si no es bajo la tutela y el apoyo permanente y constante de una persona que esté al lado, ya sea un profesional, ya sea un familiar, pero que con más de un 75% de incapacidad y además certificada, esa persona no puede valerse por sí misma, necesita de un apoyo, de una asistencia constante, ¿bien? Entonces, si trasladamos todo esto al caso del presunto asesino del pequeño Mateo, entendemos que si es tal como se dice, y esa persona tiene una discapacidad más del 75%, está incluso llegado a leer de un 77%, esa persona no puede valerse por sí misma. Puede tener distintas enfermedades mentales que pueden provocarle esa incapacidad, pero cuando se llega a ese nivel de incapacidad, sea cual fuere la enfermedad que lo provoca, es una incapacidad y, por tanto, incapacita a la persona para realizar muchísimas tareas, entre las cuales conducir, entre las cuales posiblemente planear una actividad, entre las cuales deshacerse o cancelar pruebas de un delito, entre las cuales incluso relatar un hecho, un acontecimiento o realizar una confesión, atar ideas, construir razonamientos. Entonces, claro, cuando hemos llegado a conocer que la policía había tomado por válida la confesión de esta persona, con un 75% de discapacidad, si es que realmente tiene ese porcentaje certificado, sería imposible que la policía se diera cuenta, no se diera cuenta, quiero decir, de que su relato no era congruente, que podía achacarlo al nerviosismo, etcétera, etcétera, pero qué raro, ¿no? Por tanto, esto es lo que tenemos y esto es lo que creo que te puede ayudar a entender, primero, conocer los distintos grados de un malestar hasta una enfermedad incapacitante, ¿vale? Y dar el justo dimensionamiento a cada problema de salud mental, porque aquí se habla de salud mental y parece ser que el chico de 17 años que tiene un problema de adaptación al contexto de un instituto en el que acaba de aterrizar porque es nuevo en un barrio concreto con un cierto tipo de nivel y cultura social sea lo mismo, ¿no?, que una incapacidad de una persona que tiene, pues, a lo mejor un trastorno del espectro autrista o, quién sabe, que otro tipo de problema que le incapacita, ¿vale? Ojo, y con respecto a los autistas, importante también evidenciar que no se sabe cuál es la enfermedad real de esa persona. Se ha hablado de que fuera autista. Si fuera autista, excluiría la posibilidad incluso de que realice delitos, porque los autistas viven tan inmersos en su mundo que no interactúan lo suficiente como para sentir un cierto nivel emocional como para llegar a querer dañar a tercero. El mismo autismo encierra tanto a la persona en sí misma que prácticamente impide que esa persona pueda sentir algún tipo de odio o pueda experimentar algún tipo de emoción que provoque una conducta violenta, intencionadamente, lesiva de una persona. Puede ser violento porque tiene un momento, algún brote, ¿no?, que de alguna manera es incontrolable y se le trata de calmar y se resiste, pero no está provocando de manera activa un daño a la persona, ¿no? ¿Me explico? Por tanto, no planea hacerle daño a una persona, un autista. No me encaja esto. Entonces algunos han dicho, bueno, es que puede que sea un psicópata, ¿no? Es que un psicópata, porque sea psicópata, no podría tener precisamente ese nivel de incapacidad, ¿no? La psicopatía no está asociada a lesiones mentales y neurológicas graves. Porque además tenemos que añadir una cosa, las enfermedades incapacitantes normalmente suelen tener una base y una evidencia en las funciones y estructuras neuronales, ya sea por nacimiento, ya sea por algún tipo de abuso de sustancia o algo que pueda haber ocurrido en esa persona que ha generado un daño en su estructura neuronal o un daño en la funcionalidad del cerebro, es decir, en cómo el cerebro realiza sus funciones, o en la estructura o en las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, normalmente una incapacidad tiene una base biológica, una base fisiológica centrada en el cerebro que permite precisamente justificar esa incapacidad, ¿bien? Entonces, una persona que tenga psicopatía es posible que tenga dañadas algunas partes del cerebro. Bueno, pero no es lo habitual, no es habitual que una persona desarrolle una psicopatía por algún daño cerebral, ¿no? El cerebro de los psicópatas funciona de manera diferente porque hay ciertas partes, concretamente las que están asociadas a la empatía, que efectivamente no funcionan debidamente respecto a lo que es la, digamos, el común de las personas, ¿no? Pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a finalizar el vídeo con la segunda parte, que son las conclusiones, las certezas, ¿no? Que he podido extraer de este acontecimiento, que la verdad que son muy lamentables, ¿no? Primero, que lo evidente de todo esto es la prisa por parte de las instituciones y de los medios de comunicación de tener un culpable muy rápidamente y que debe ser un culpable de nacionalidad española casi mejor, ¿no? Eso se ha visto, se ha visto claramente en cómo han reaccionado los medios de comunicación dando la noticia en el momento, dando la nacionalidad en el momento en el que se supo que era español y cómo se resistían, incluso justificaban el hecho de que la nacionalidad no era importante cuando no se sabía todavía quién podía ser el presunto autor, ¿no? Luego han sido tan rápidos en señalar al culpable en cuanto supieron que es español pero no lo fueron a la hora de poner en cuarentena la autoría en cuanto se supo que el presunto culpable tenía una discapacidad mental. Dicho de otra manera, la prudencia que quisieron vendernos de no dar datos del posible asesino mientras andaba suelto y por tanto podía atentar contra otras personas y esa excesiva prudencia que tuvieron para no ser irreverente o no faltarle respeto al colectivo de inmigrante no la manifestaron esa prudencia a la hora de respetar el secreto de sumario el derecho a la privacidad del supuesto, del presunto asesino y la protección de su condición mental puesto que efectivamente podría generar una cierta irritación social innecesaria frente al colectivo de enfermos mentales, ¿no? Al final por no atribuir la autoría a un colectivo que es el colectivo de inmigrante la han atribuido a alguien que pertenece a otro colectivo que es el colectivo de enfermos mentales, ¿no? Quisieron ser respetuosos, por tanto, con el colectivo de inmigrante pero todo ese respeto del que se llenaron la boca lo vomitaron en contra del colectivo de enfermos mentales, ¿no? Realizando la asociación entre asesino y enfermo mental incluso antes de que se supiera que el asesino tenía una enfermedad mental Por tanto, no quisieron diseminar el odio en contra de los inmigrantes pero lo diseminaron en contra de los enfermos mentales considerando que hay enfermos mentales en distintos grados y que dentro del problema de la salud mental se incluyen personas con malestar, personas con trastornos personas con enfermedad y personas con discapacidad ¡Ojo! Y que todos ellos tienen conductas alteradas, evidentemente y que pueden hacer llevarnos, o pueden llevar a la sociedad a atribuir la condición de enfermo mental igual asesino para cualquiera de las personas que están englobadas, que están integradas en cualquiera de estos cuatro clústeres, ¿no? de estas cuatro clasificaciones Por tanto, concluyo que todo esto atiende una pura hipocresía social de los medios de comunicación y que la Fiscalía, si se quiere que actúe en contra de lo que diseminaron el odio por señalar a racistas también debería actuar, entonces, bajo el mismo criterio contra aquellos que iniciaron a señalar la autoría en una persona con trastorno mental ¿Por qué? Porque al final estaban estigmatizando a todo un colectivo de personas que sufren y cuya mayoría no solo no suele estar vinculada a actos violentos en contra de las personas sino que además suele ser víctima de ello Tremendamente injusto Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú disponiendo ya de toda esta información Te espero en los comentarios Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en próximos vídeos